Nuevo comienzo Eric García 502 Guatemala y El Salvador Para el mundo entero Chinita Baby Tan solo imaginar el final de nuestra relación Me hace sentir con desesperación Playtron Music Eres para mi especial La mujer ideal No quiero pensar Que un día no estarás Te amo de amor Y siempre te amaré No existe distancia Y en todo momento Aunque me falte el aire Y no salgan palabras Sentirás el latido de mi corazón Te amo mi amor Y siempre te amaré No existe distancia Y en todo momento Aunque me falte el aire Y no salgan palabras Sentirás el latido de mi corazón Te amo por tu sinceridad Y por lo hermosa que estás El olor de tu piel Tu sonrisa y tu voz Nada más de pensar No te quiero perder Solo de recordar Esos besos de ayer Te amo de amor Y siempre te amaré No existe distancia Y en todo momento Aunque me falte el aire Y no salgan palabras Sentirás el latido de mi corazón Te amo mi amor Y siempre te amaré No existe distancia Y en todo momento Aunque me falte el aire Y no salgan palabras Sentirás el latido de mi corazón Dice lo flaco el de la F No existe distancia Si hay perseverancia Aunque no tenga palabras en mi boca Con un solo besito Sé que yo te vuelvo loca Eres el motivo de mi inspiración Cada letra que te escribo Sale de mi corazón Los poemas Las canciones Y estos hermosos versos Son el resultado De tus deliciosos besos No me cansaré De repetirte Que te amo Y que te quiero Si tú no estás conmigo Yo me muero Es que tú me gustas mucho Desde que yo te conocí No he podido amar a otra Como te amo a ti Me amo por tu sinceridad Por lo hermosa que estás El olor de tu piel Tu sonrisa y tu voz Nada más de pensar No te quiero perder Solo de recordar Esos besos de ayer Te amo mi amor Y siempre te amaré No existe distancia Y en todo momento Aunque me falte el aire Y no salgan palabras Sentirás el latido de mi corazón Te amo mi amor Y siempre te amaré No existe distancia Y en todo momento Aunque me falte el aire Y no salgan palabras Sentirás el latido de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Leいてy la O Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video